La misma empresa que ha ganado en Loreto, ha ganado aquí en el Colegio Simón Bolívar la obra que se está construyendo y que podría quedar en riesgo. ¿Por qué? Porque si se encuentran claros indicios de corrupción, esa obra va a quedar paralizada. Los más perjudicados van a ser los alumnos del Colegio Simón Bolívar, los padres de familia, los profesores, ellos van a ser los más perjudicados. Y por otro lado, el silencio cómplice de la Presidenta de la Junta de Fiscales de Ancash, quien está con la boca cerrada. Parece que le han dado dinero, parece que le han dado plata a esta señora, porque nunca, nunca en Ancash se ha visto una fiscalía tan coludida, tan de la mano, tan silenciosa, como se está viendo esta vez, con respecto a los actos de corrupción que son evidentes a nivel nacional que hay en el gobierno regional de Ancash. O es que la señora pertenece también a los Pueyos Blancos de Ancash y del Perú, porque es increíble, increíble, increíble que todos los medios de comunicación de Ancash estén hablando de que el gobernador está coludido con el gobernador de Loreto, sus hermanos, de acuerdo a los audios, inclusive dicen que manejan desde su casa, su hermana maneja la contabilidad de toda la región, su hermano maneja las obras. La fiscal no nos escucha, o sea, no escucha, no ve medios de comunicación, ella no se da cuenta de lo que están hablando todos los periodistas en Guaraz, o está coludida porque le han tapado la boca con dinero, con plata, porque ya sabemos que cuando una autoridad se calla y tiene que investigar es porque hay dinero de por medio, porque está viendo su propio beneficio. Yo invoco a la fiscal a que haga su trabajo, porque si no, el día 17 también tendremos que ir con la movilización que se está preparando a exigirle a esta señora que cumpla con su trabajo, que vaya a fiscalizar, que denuncie, que investigue, que pida prisión preventiva como lo están haciendo en Lima por el caso de Odebrecht, o ella no sabe cuáles son sus funciones. Ah, pero sin embargo, pero también el Consejo Regional, no dicen nada. Ah, bueno, el Consejo Regional, pues, por no decir el 90 o 100%, están comprados. Mire, Guaraz tiene un consejero que ni siquiera es de Guaraz, es de Huánuco, y que silenciosamente ni siquiera ha presentado una ordenanza regional para contrarrestar el intento de Huánuco de quitarnos uno de nuestros distritos en la provincia de Bolognesia. Por otro lado, el otro consejero tampoco no dice nada, no presenta ningún documento, no fiscaliza las obras del gobernador, todavía no ha llamado a la fiscalía. Señor, como es candidato a la Consejería de Guaraz, yo hace rato ya me hubiese acercado como autoridad representante del pueblo a la Fiscalía de la Nación, con su representante aquí en Guaraz, a la Presidenta de la Junta de Fiscales, y un día se llevaba ya a todos los fiscales a que haga una investigación al gobierno regional de Angash, a que levanten toda la documentación, a que levanten el secreto de las llamadas telefónicas, y muchas otras cosas más que debería hacer, por lo menos, el consejero de Guaraz.